Hola, les doy la bienvenida a este boletín informativo en DCTV, para contarles que en el marco de la estrategia para la reactivación económica en la capital, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC llevó a cabo la Feria de Emprendimientos Todos Somos Amazonas, Todos Somos Bogotá. Allí participaron 25 comerciantes independientes, quienes, entre eventos culturales y artísticos, dieron a conocer sus artesanías y productos en el Centro Histórico de la Ciudad. Una cordial invitación a ustedes para que vengan, van a encontrar emprendimientos, artistas increíbles y, por supuesto, pasarela del Gran San y de la agencia Iris Model. Todo este evento es con el fin del cuidado del medio ambiente y también la preservación de los pueblos indígenas y una reactivación económica, por supuesto, del Centro Histórico de Bogotá. Soy coordinadora de la Red de Mujeres Productoras y Emprendedoras de La Candelaria. Somos un grupo que pertenece al Comité Operativo Local de Mujer y Género y participamos en las actividades de la Casa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. La red se creó para reivindicar el derecho al trabajo y la integramos en mujeres adultas mayores, cuidadoras y que buscamos una autonomía económica. Esta vitrina comercial a cielo abierto tuvo lugar en el Parque Los Periodistas. Están los chicos de la mesa de graffiti que tienen un proceso muy chévere, muy bacano. Es una mesa interlocal, pero son chicos allá del barrio, son chicos de todos los barrios ahí cercanos y tienen mucho talento para mostrar. Están como la parte cultural y artística aquí del emprendimiento. También tenemos emprendimientos gastronómicos, de tejidos, una vaina muy chévere y la idea es que eso se siga replicando. Distintos sectores promocionaron los productos más representativos de sus regiones a través de 25 emprendimientos. El proyecto que tenemos en este momento en proceso que es Funarca, Fundación de Artesanos y Artistas Creadores de la localidad de La Candelaria. Y para nosotros es importante todos estos espacios donde las entidades tengan ese sentido de pertenencia y de apoyo a los que tratamos de manejar un lenguaje de reactivación económica y cómo empezamos a formular ideas y proyectos para que todos estos espacios sean realmente de la localidad para la localidad. Pueblos indígenas Huitoto, Huayú y Emberachamí expusieron sus inigualables artesanías y productos de medicina ancestral. Estaría muy contento por lo que le dieron una oportunidad a nosotros, un evento de la alcaldía, por el periodista, por el parque, pues le dieron un cupo para nosotros, para poder estar vendiendo aquí en artesanía, para poder estar luchando adelante, más adelante. De esta manera se promovió la participación y la inclusión, fortaleciendo el desarrollo empresarial de productores locales.